Hablando de sueños, como decía Marcia, pues ese es nuestro tema del día hoy. Esos sueños que se han hecho realidad, que han marcado su vida. Esas metas que de pronto teníamos a corto, largo plazo y usted las ha podido lograr y usted dice, ay, es que este sueño marcó mi vida. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Bueno, pues de una arranquemos. ¿Cuál fue el sueño que hiciste realidad hasta el momento? Bueno, yo les voy a contar uno. El primer sueño que hice realidad fue ser señorita Santander. Para mí fue un sueño y que realmente, obviamente, esto marcó mi vida. Después, yo puedo decir que mi vida fue antes de ser señorita Santander y después. Y bueno, siempre es algo muy especial y siempre, digamos, que me ha abierto puertas. La gente me recuerda mucho también por eso. Y siento que sí, que es como esa en el listadito, como señorita Santander, reina, check. Y Marcia, ¿y tú? ¿Un sueño hecho realidad? Bueno, yo creo que para muchas mujeres un sueño es ser mamá, ¿no? Y yo lo cumplí ya hace 16 años. Y otro sueño que se me hizo realidad fue haber querido trabajar en televisión. Y también desde muy joven se me hizo realidad. Entonces, no me ha ido mal en la vida. ¡Guau! ¡Chévere! Estás rodeada de gente muy talentosa. De gente exitosa. Que ha hecho realidad sus sueños. Bueno, pues nosotros también le preguntamos a nuestros televidentes sobre esos sueños que han hecho realidad. Y veamos lo que nos contestará. Mi mayor sueño cumplido ha sido graduarme como profesional, ya que fue muy difícil acceder de cierta manera a estudiar porque me rechazaron cinco veces en la universidad. Entonces, es un proceso bastante difícil y tedioso de exponerme siempre al rechazo. Mi gran sueño realizado fue que con mis primeros sueldos pude llevar a mi abuela a conocer el mar. Desde mi niña sufrí de tener unos kilitos de mar. Entonces, pues siempre está la discriminación, está el bullying, bueno, en fin. Entonces, hace tres años tomé la decisión de darle un cambio a mi vida, de no más, de sentirme bien, de sentirme cómoda. O sea, no hacerlo con la sociedad. Sí, pero eso me dio la seguridad y la satisfacción de ser muy constante y de ser siempre muy insistente en lo que quieres y en lo que quieres hacer y lo que quieres lograr. Ya que en otros tiempos no teníamos los recursos suficientes. Sino hacerlo por mí, porque quería. Y lo logré. Logré tener la talla que quería, logré tener el cuerpo que quería, logré sentirme cómoda y feliz conmigo misma. Entonces, pues es eso. Es como estar cumpliendo todos los días ese sueño, ya que pues hoy estoy desarrollando y volviéndome. Y realizando lo que hago, lo que estudié. Y esa satisfacción de cumplir día a día ese gran sueño, porque estoy trabajando en lo que amo, en lo que siempre quise. Entonces, hoy puedo decir que el trabajo hace tres años que vengo realizando, cumplí. Que era este, sentirme bien, sentirme cómoda y estar contenta con los resultados. Este era mi sueño por cumplir y lo cumplí. Hoy nuestro tema del día precisamente es eso. Esos sueños que se nos han cumplido. Y es que sabemos que cumplir una meta o cumplir un proyecto, pues se necesita de mucha perseverancia. Pero es mejor, Diana, si esos sueños los podemos cumplir al lado de nuestros amigos, de nuestra familia. Este es el caso de una televidente que hoy tenemos una historia muy linda, llena de poesía y literatura. Para Johanna Rosso, su vida ha estado escrita desde siempre con papel y tinta. Es docente, poeta, gestora cultural y directora del taller de escritura Rayuela. Todas estas responsabilidades no le han impedido cumplir muchos sueños y metas. Y uno de ellos es un libro lanzado en este 2020. Decidimos lanzar la convocatoria abierta al departamento a ver cuántas mujeres se escribían. Para sorpresa de nosotros se escribieron muchas mujeres, pero se escogieron 12 poetas por su calidad literaria y por su trabajo. Esta recopilación antológica de poesía, escrita por 12 mujeres, que resalta no solo por su calidad literaria, sino por su época, modo de escribir y las distintas perspectivas que tienen en cuanto a la poesía, ha sido un sueño emprendido por Johanna, que no ha estado acompañada solamente por su familia, sino por una gran amiga que también tiene parte en este, la profesora Astrid Carolina Gómez. No se han dado de pronto los espacios, los momentos para expresar nuestras palabras a través de la poesía, porque estamos en una región, primero, de conflicto armado y, segundo, poco apoyo a ideas de este tipo. Entonces me pareció súper interesante, estábamos tomándonos un café y ella me regaló unos libros de poesía y le dije que a mí me encantaba escribir poesía y así inició esta historia. Parte de este objetivo soñado le ha permitido percibir la literatura del departamento de otra manera, dándole trascendencia a las mujeres que también comparten el mismo sueño y que buscan seguir mostrando lo mejor de la mujer norte santandereana. El libro es muy interesante porque, digamos, que acogió a mujeres de diferentes edades, de diferentes, digamoslo así, épocas, con diferentes voces. Hay unas voces muy transgresoras, otras voces muy tradicionales, otras voces que cuentan, por ejemplo, del mismo territorio. Les decía que en su mayoría Ocaña, Cúbute, Pamplona, son las que han generado, digamos, esta antología. Y pues me alegra mucho que hayan quedado mujeres del taller de escritura Rayuela que yo he formado a lo largo de los años. Para Joana, la idea futuro es seguir visibilizando a la mujer del departamento a través de la literatura. Y para Astrid es seguir escribiendo y participando en distintas convocatorias internacionales de literatura por y para la mujer.